Que se le ha bajado A ver, habla, habla, quiero ver Para subirte volumen Habla, habla, háblame al oído Para escucharte, hazme ASMR No se escucha Oye, vamos Yo tengo el pan ¿Tú sabes que soy bien minero? Tú eres mostacero, ¿no? Sí, sí, sí Oye, pero esto no está mal, Darick no se va a enojar No creo Si solamente te voy a hacer una limpieza nomás No, pero seguro que no hay problemas con Darick ¿Ya terminaste con él? No hay problema, yo soy urológo Ya, está bien Si no se enoja, estamos bien